en un trayecto formativo. De manera que, bueno, me parece que eso también deja muchas preguntas. Creo que con el grupo de Ana ya habíamos hecho una síntesis, pero junto el grupo de Ana y el nuestro, en relación a, creo que tocamos el tema de la reconfiguración de los conocimientos didácticos a partir de los aportes de los docentes. Y sobre todo a partir de introducir otras dimensiones de análisis que no son estrictamente didácticas. Tanto en sus análisis como en sus decir, no, esto no lo voy a hacer, esto no es así, esto no me gusta, o esto será así, pero en la teoría, en la práctica no. O si hago esto, que puede ser cierto en la teoría, y bajo esto supuesto, me deja fuera la mitad de los chicos, así que no lo voy a hacer. cómo esas intervenciones interpelan la conceptualización didáctica y le exigen la incorporación de otras dimensiones de análisis, creo yo. Y eso también creo que es un súper tema a desarrollar. Y bueno, del último grupo ya hablamos, porque a mí me parece que el grupo no era la intención de ustedes iniciar un trabajo colaborativo cuando formularon el proyecto. O sea, fue construyéndose, o sea, fue virando hacia una posibilidad colaborativa en el desarrollo del trabajo. Esto indica que no solo los maestros cambian el desarrollo del trabajo, los investigadores también. bien. Bueno, no sé si alguien quiere agregar algo. Gracias. Están todos cansadísimos, supongo. Solo quisiera agregar para el futuro encuentro, analizar un poquito la diversidad de las investigaciones colaborativas que somos, porque oyéndonos se nota bastante que hay muy diferentes maneras de entablar relación con los maestros. Incluso del tiempo de duración de la relación con determinado grupo de maestros y todo eso. Me parece que podría ser interesante. Totalmente. No nos detuvimos en una pregunta, si hay diferencias en el tipo de conocimiento que se produce en función de esas distintas constituciones y modos de abordar y de problematizar. Porque son diferentes claramente, se expresaron, pero a la vez a eso se le agarró una pregunta y el tipo de conocimiento que producen. ¿Es dialogan? ¿Es cercano? ¿No tiene nada que ver? ¿Es distinto? ¿Qué sé yo? O sea, me parece que ahí también hay algo a desarrollar. ¿Cómo afecta o sí afecta esas diferentes formas a la producción? Exacto. ¿En qué sentido, en todo caso? Tal cual. No sé si alguien quiere decir algo más. Nos despedimos, cansados. Bueno, veremos cómo hacemos para, nos vamos a tomar tiempo para escuchar esta grabación y vamos a contar con el registro de María Emilia para reconstruir un poco lo que estuvo en juego y bueno, estamos abiertos a los aportes de todo el mundo para pensar cómo continuar. Y nosotros también vamos a pensar, por supuesto. Muchas, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a todos.